Buenos días, Casandra, responsable de información de Protección Civil de Tudela, de la Plaza de Toros. Casandra, último encierro de toros, penúltimo de las fiestas, mañana tendremos una encierro ya, pero no serán de Lidia, toros de Lidia serán ya propiamente de lo que es el encierro. ¿Cómo ha transcurrido la seguridad en el día de hoy? ¿Qué acontecimientos ha habido? Bueno, pues gracias a Dios, hoy solo ha habido un atendido con erosiones múltiples en el tramo numerosita, la altura de Vaqueroja-Coste. A diferencia de ayer, que fue un poco más aparatoso, pues hoy ya los servicios sanitarios han estado más tranquilos y, bueno, cabe decir que hoy ha habido más corredores, pero bueno, parece ser que hoy ha transcurrido todo con normalidad, no ha habido nada grave y, bueno, durante las vaquillas, pues bueno, ha habido tres atenciones, pero bueno, también con acelerones múltiples, pero sin incidencias graves. Casandra, haciendo un pequeño repaso de lo que han sido estos cinco encierros de toros de Lidia, y haciendo un repaso a lo que han sido los accidentes, ¿qué nos podrías comentar de los heridos que ha habido? Bueno, destacar la grave jornada que hubo ayer, que fue en el abdomen, con evisceración, que, bueno, por lo que sabemos y lo que ponía en el parte médico dado por los médicos del hospital, pues está ingresado en la UCI porque hubo evisceración y parece que fue bastante aparatosa, pero, bueno, en general, sí que ha habido atenciones en el encierro, ha transcurrido con normalidad, pues las típicas caídas, pues sobre todo, pues por raceraciones, erosiones, pero, bueno, en cuanto a jornadas, pues bueno, destacar lo que digo, la de ayer, que fue la más grave y la de los primeros días también creo que hubo alguna, hubo un puntajo en el pie, que fue tendría por fin roja, pero, bueno, en general, bien, yo creo que, sobre todo, resaltar el día de ayer, que fue, bueno, de atenciones y las vaquillas también estuvieron, también bastante llenas, pero, bien, en general, bien y, por lo menos hoy, tranquilidad, ya que era el último de Lidia, que son, a priori, los más peligrosos, pero bien, de momento bien. Muy bien, Casandra, muchas gracias y que pases un buen día. Vale, vosotros, gracias.